... ...y aquí hemos vuelto en directo a la sierra... ...mártes 31 de enero son ya las 11 y 6 de la mañana... ...en esta tercera parte del programa de hoy... ...y nos vamos a ir a la visita a las obras pecuarias... ...en Villamartín por parte de la Junta de Andalucía con Villamartín... ...y hemos podido escuchar las palabras tanto de Juan Luis Morales... ...el alcalde de Villamartín como de Óscar Curtido... ...el delegado territorial de Medio Ambiente... ...que también ha hablado de otro tema importante en Algodonales... ...así que vamos a escuchar esta intervención... ...como decimos en la visita a la carretera... ...de las obras pecuarias en Villamartín. Buenos días, gracias por asistir aquí a esta convocatoria... ...un sitio estupendo aquí en medio del campo de la campiña de Villamartín... ...y estamos en lo que conocemos todos los vecinos de Villamartín... ...como el camino de la romería, la cañada de los cables... ...como se conoce oficialmente la cañada real de Sevilla a Ubrique... ...y en el tramo este desde la venta Ramírez hasta... ...el límite con el pueblo vecino de Prado del Rey... ...pues está ejecutando una obra de la Consejería de Medio Ambiente... ...que consiste en la reposición de algunas obras de fábrica... ...de acceso a parcelas y fincas... ...vamos a intentar mejorar un poco el punto crítico que tenemos... ...con el arroyo de Macharracao... ...y por supuesto el aporte de esa obra... ...a todo lo largo de estos 5,7 kilómetros que es la obra... ...para ello hoy tenemos la suerte de que nos acompaña... ...para cerciorarse y ver la obra... ...el delegado provincial, delegado territorial de Medio Ambiente... ...Oscar Curtido con el que ya estuvimos la semana pasada... ...y se comprometió a venir a verlo in situ... ...y está aquí con nosotros para atendernos también... ...y para explicar un poco más de la intención de la obra... ...y de la importancia que desde la Consejería... ...pues se destinen estos fondos... ...porque al fin y al cabo esto sirve... ...conexión a dos pueblos pero también además... ...ayuda mucho a la agricultura, a la ganadería... ...y a la vertebración del territorio ¿no?... ...sin que Oscar te cedo la palabra... ...y muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy viendo la obra... ...pues nada, muchas gracias alcalde, muchas gracias Juan Luis... ...muchísimas gracias a vosotros los medios de comunicación... ...por acompañarnos en esta fría mañana... ...y bueno, creo que estamos aquí... ...y continuamos viniendo para dar buenas noticias alcalde... ...porque como bien ha comentado Juan Luis anteriormente... ...se están llevando a cabo una serie de actuaciones... ...en toda la provincia de Cádiz... ...respecto a las vías pecuarias... ...que dependen de la Consejería de Sostenibilidad... ...Medio Ambiente y Economía Azul... ...con nuestro consejero Ramón Fernández a la cabeza... ...y que lo que se pretende es vertebrar el territorio... ...y realmente pues articular y vertebrar... ...todo lo que es el entorno rural tan importante... ...en nuestra provincia... ...y por supuesto también tan importante en esta comarca... ...como bien ha dicho... ...estamos en esta vía pecuaria... ...llamada Cañada Real de Sevilla a Ubrique... ...y que vamos a actuar en más de 5... ...de 5.000 metros de actuación... ...donde van a haber un aporte de zahorra... ...van a haber unas actuaciones considerables... ...con salvacunetas, con obras nuevas que se están haciendo... ...habéis podido ver también la comprobación... ...de el paso del agua por estos salvacunetas... ...que se está haciendo de una manera excepcional... ...y también por supuesto... ...los trabajos que se están acometiendo... ...así como algunas cuestiones... ...que ya nos ha trasladado el propio alcalde... ...que le gustaría también... ...que se tuvieran en cuenta... ...para poder realizar pues esta obra... ...con total garantía... ...por tanto, para nosotros es un compromiso... ...pero también una satisfacción poder decir... ...que se están empleando más de 130.000 euros... ...en esta actuación... ...130.000 euros de esta actuación... ...que ese importe se verá incrementado también... ...cuando tengamos en cuenta... ...cuando se añadan también... ...los importes del resto de vías pecuarias... ...que se están reparando en el municipio... ...y también en esta comarca... ...es un esfuerzo el que se está haciendo... ...por parte de la Consejería de Sostenibilidad... ...y Medio Ambiente... ...pero entendemos que es más que necesario... ...porque el mundo rural, el entorno rural... ...y si lo que queremos realmente es... ...que exista ese apego de la ciudadanía también... ...con el mundo rural... ...y que no haya esta despoblación... ...tiene que estar vertebrado como merece... ...y con unas comunicaciones dignas... ...para poder moverse y desplazarse... ...por todo este entorno rural... ...y nada más alcalde... ...yo mostrar nuevamente mi compromiso... ...con el municipio de Villamartín... ...al que estoy encantado cada vez que vengo... ...tengo que agradecerte tu hospitabilidad... ...cada vez que pongo un pie en Villamartín... ...y en el que cada vez que requieras... ...cualquier atención por parte de la Junta de Andalucía... ...pues estamos aquí para cumplir... ...como se merece este municipio... ...muchas gracias. A vosotros. ...este mañana ha visitado las obras del CEDEFO... ...y en Algodonales, ¿no? Correcto, pues hemos visitado... ...las obras de Algodonales... ...donde se van... ...bueno, no las obras... ...hemos visitado donde estaba... ...donde se va a ubicar la parcela... ...donde se va a ubicar el futuro... ...Centro de Defensa Forestal de Algodonales... ...que va ubicado en Algodonales... ...pero que dará servicio a toda la sierra... ...y a toda esta comarca... ...es un lugar estratégico... ...donde está ubicada... ...donde se va a ubicar este CEDEFO... ...porque viene a dar servicio... ...a toda la sierra de Grazalema... ...como también a la sierra de Líjar... ...está colocado en un sitio estratégico... ...para reducir los tiempos... ...y también para los tiempos de actuación... ...en casos de incendio... ...y también para tener... ...pues bueno, llevar a cabo unos correctos... ...trabajos de prevención, ¿no? ...y trabajos forestales... ...esta licitación se ha llevado a cabo... ...está publicado y estará... ...hasta el próximo día 13 de febrero... ...disponible para todas las empresas... ...que quieran presentarse... ...la obra... ...tendrá un plazo de ejecución de 20 meses... ...y estamos hablando de un importante importe... ...que va a invertir la Junta de Andalucía... ...como son 8.600.000 euros... ...en estas instalaciones... ...que lo que vendrán es a mejorar las condiciones... ...de todos estos profesionales... ...de todos estos magníficos profesionales... ...que son todos los trabajadores... ...y todos los retenes del dispositivo Infoca... ...para que cuenten con los mejores medios... ...los mejores recursos... ...los mejores medios humanos... ...pero también por supuesto... ...los mejores recursos materiales... ...para que puedan llevar a cabo de una manera... ...digna y correcta... ...pues el trabajo que realizan... ...tan día a día... ...y que tan agradecidos tenemos que estar... ...a todos estos profesionales... ...este centro de defensa forestal... ...este CDEFO... ...pues va a ser un referente... ...yo creo que no solo en Andalucía... ...sino también en el resto de España... ...porque va a estar a la vanguardia... ...y va a ser un centro donde se va a autoabastecer... ...va a ser con autoconsumo... ...deficiencia energética... ...incluso también con la depuración... ...de sus propias aguas... ...por tanto creemos que va a ser un modelo... ...en todo el entorno... ...en toda Andalucía y en toda España... ...y no podemos estar más que satisfechos... ...y contentos de anunciar... ...esta licitación por 8.600.000 euros... ...que si Dios quiere... ...en muy poco espacio de tiempo... ...puede ser una realidad. Pues ahí hemos tenido esa rueda de prensa... ...con la visita a las obras pecuarias en Villamartín... ...y nos vamos a ir en directo hasta Gédula... ...con el Ayuntamiento de Arco de la Frontera... ...y ahí tenemos a la Teniente Alcalde... ...Maria José González. Pues muchas gracias a todos... ...por venir a esta rueda de prensa... ...hoy como portavoz del Partido Socialista... ...en el Ayuntamiento de Arco... ...quiero contestar, bajo mi punto de vista... ...desafortunadas declaraciones... ...que hizo el pasado día... ...el secretario general de AIPRO... ...Manuel Erdozain... ...sobre la supuesta ilegalidad... ...que él ve en el proceso de concurso-posición... ...que se están llevando a cabo ahora mismo... ...en el Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Voy a empezar diciendo que la Ley 2021... ...que se aprobó precisamente en el año 2021... ...pues es una ley que lo que pretende es... ...erradicar la temporalidad en la Administración Pública. Esto quiere decir que las Administraciones Públicas... ...tienen que sacar forzosamente las plazas a concurso... ...o concurso-posición... ...puesto que las plazas que se han de cubrir... ...en la Administración Pública... ...tienen que ocuparlos por personal de larga duración... ...por funcionarios preferentemente... ...y en aquellos servicios que no sean esenciales... ...por personal fijo. En este sentido... ...quiero decirle al pueblo de Arco... ...a los ciudadanos y ciudadanas de Arco... ...el por qué estamos en esta situación... ...donde hay tanta irregularidad... ...en el empleo en Arcos de la Frontera... ...en este Ayuntamiento. En este Ayuntamiento... ...hemos tenido unos procesos de contratación... ...donde a falta de una RPT... ...que hacía que se cubrieran los puestos... ...de forma definitiva por personal funcionario... ...pues se hacían contratos temporales... ...pues de forma masiva. En el año 2013 tuvimos el punto de inflexión... ...en este Ayuntamiento. En el año 2013... ...por arte de magia... ...cuando el Partido Popular y AIPRO... ...estaban gobernando... ...se dejaron de prorrogar los contratos... ...que por entonces se estaban haciendo... ...al personal que de forma irregular... ...estaba en el Ayuntamiento... ...y tampoco se les cursó... ...la finalización de dichos contratos. O sea, en el 2013... ...aquellos que estaban gobernando... ...y vuelvo a recordar... ...que es Partido Popular y AIPRO... ...dejaron en tierra de nadie... ...a un centenar de personas de este Ayuntamiento. No se les prorrogó sus contratos... ...y tampoco se les finalizó... ...como debían de haber hecho... ...el contrato en ese momento. Esto hizo... ...que este centenar de personas... ...se quedaran en fraude de ley. Nosotros... ...como hemos dicho siempre... ...somos un equipo de gobierno... ...coherente y responsable... ...pero sobre todo que... ...gobernamos con la ley en la mano... ...no nos queda otra cosa... ...que legalizar esta situación... ...y vuelvo a repetir... ...con la ley en la mano... ...puesto que la ley nos obliga... ...a que la temporalidad... ...de estos trabajadores... ...que están ahora mismo... ...en una situación irregular... ...en el Ayuntamiento... ...porque en el 2013... ...Partido Popular y AIPRO... ...lo consintieron... ...ni les dieron de baja en sus contratos... ...por vencimiento de contratos... ...ni les prorrogaron sus contratos... ...con eso... ...adquirieron unos derechos... ...que ahora mismo no se les puede echar... ...porque estos trabajadores... ...aunque estén de forma irregular... ...tienen unos derechos adquiridos... ...y la ley nos obliga a nosotros ahora mismo... ...reducir esa temporalidad... ...nos obliga a reducir también... ...las situaciones irregulares... ...en este Ayuntamiento... ...en ese sentido... ...la ley permite... ...que hagamos un proceso... ...de estabilización... ...y de consolidación... ...de estos puestos de trabajo... ...me sorprende mucho... ...que Manolo Erdozá... ...quiera enturbiar este proceso... ...un proceso... ...que se va a hacer... ...conforme a la ley... ...y tal como marca... ...la disposición... ...sexta y octava de esa ley... ...que es precisamente... ...que por concurso de méritos... ...aquellas personas que están trabajando... ...con anterioridad al 2013... ...y que por una situación irregular... ...de la actuación que llevó a cabo... ...Partido Popular y Aipro... ...pues se quedaron de forma irregular... ...en este Ayuntamiento... ...puedan consolidar... ...sus puestos de trabajo... ...es normal... ...que en un proceso... ...por concurso de mérito... ...donde prima... ...la formación... ...la titulación... ...que tenga el trabajador... ...requerida para ese puesto... ...y además... ...la antigüedad... ...en el puesto de trabajo... ...pues es lógico... ...de que los trabajadores... ...que tengan esa antigüedad... ...consolidada... ...y además permitida... ...por Partido Popular y Aipro... ...porque si ellos... ...hubiesen hecho su faena... ...en el 2013... ...ahora mismo... ...no estaríamos hablando... ...de tener que regularizar... ...a un centenar de personas... ...que están en tierra de nadie... ...porque ellos lo dejaron así... ...pues es lógico... ...que la puntuación sea máxima... ...en cuanto a la antigüedad... ...por lo tanto... ...le pido... ...al señor Erdozain... ...que desde donde esté... ...porque ya únicamente... ...ostenta el cargo de secretario general... ...deje de enturbiar este proceso... ...porque es un proceso limpio... ...conforme a la ley... ...y aquellos trabajadores... ...que rondan el centenar... ...que ellos dejaron tirados... ...en tierra de nadie... ...y vuelvo a repetir... ...en el 2013... ...en este ayuntamiento... ...van a poder consolidar... ...su puesto de trabajo... ...que con mucho esfuerzo... ...han estado preparándose para ello... ...y han estado... ...pues bueno... ...haciendo su formación... ...y han estado desarrollando... ...y desempeñando... ...unas tareas... ...que son esenciales... ...para este ayuntamiento... ...por lo tanto... ...quiero decir... ...que... ...niego rotundamente... ...de que los puestos... ...se hayan dado a mano... ...todos los trabajadores... ...tienen que pasar... ...por esta fase de concurso... ...donde se les va a puntuar... ...su currículum... ...su formación... ...su titulación... ...y su antigüedad... ...como la ley marca... ...nosotros no nos hemos inventado la ley... ...nosotros estamos aplicando... ...una ley... ...en este sentido... ...quiero decir... ...el señor Erdozain... ...que quiero recordar... ...a todos los ciudadanos... ...y ciudadanas de Arco... ...que abandonó... ...su acta de concejal... ...porque... ...no porque él quisiera abandonarla... ...porque le ha costado muchísimo trabajo... ...dejar el acta de concejal... ...de hecho se ve en los últimos plenos... ...cómo no sale de allí... ...y cómo es... ...el asesor personal de Leopoldo... ...cosa que también le quiero recriminar... ...a Leopoldo... ...porque... ...una persona que está condenada... ...precisamente... ...por enchufismo... ...por cambiar informes... ...que tiene una sentencia firme de condena... ...que le imposibilita ejecutar su acta de concejal... ...que le imposibilita estar como concejal dentro del pleno... ...no entiendo... ...cómo su moralidad o su ética profesional... ...le sigue permitiendo ejercer de secretario general de Aipro... ...cómo una persona condenada... ...sigue siendo el máximo responsable de este partido político... ...y cómo Leopoldo como portavoz... ...y ahora mismo... ...pues... ...la mayor cabeza visible o representante... ...dentro del pleno del ayuntamiento... ...por parte de Aipro... ...cómo da voz... ...cómo permite... ...que Manolo Erdozain en los plenos... ...le interrumpa para asesorarle... ...que le diga lo que le tiene que decir... ...porque al fin y al cabo en un pleno municipal... ...está dando voz a un condenado... ...y me parece muy grave que se preste a ello... ...por lo tanto le pido a Manuel Erdozain... ...que como persona... ...si le queda todavía un poquito de coherencia... ...que se abstenga de enturbiar los procesos... ...que nosotros estamos llevando a cabo... ...el Partido Socialista trabaja y gobierna... ...con la ley en la mano... ...jamás nos hemos saltado la ley... ...estamos siempre acorde a la ley... ...en todos los procesos... ...y además los expedientes los tienen sobre la mesa... ...y les invito a que vengan a verlos... ...cuando quieran o crean tener dudas de ello... ...y como condenado que está... ...no solamente se cuestione... ...el seguir viniendo a los plenos municipales... ...para asesorar y tener su voz a través de Leopoldo... ...sino además también que se cuestione... ...si es merecedor de seguir siendo... ...el secretario general de Aipro... ...con la condena que tiene encima. Por lo demás, decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Arco... ...que estén muy tranquilos... ...que los procesos de selección... ...que se han puesto en marcha... ...están todos conforme a la ley... ...van a ser incluso con tribunales... ...ajenos al Ayuntamiento... ...para que no haya la menor sombra de dudas... ...en cuanto a la aplicación de dicha ley... ...por parte de los tribunales... ...que el concurso es legal... ...y que la ley precisamente permite... ...que consoliden estos trabajadores... ...en fraude de ley sus puestos de trabajo... ...y que luego el otro proceso que está en marcha... ...es concurso-oposición... ...es un concurso-oposición... ...que hasta que no se apruebe la oposición... ...no entrarán a valorar los méritos... ...y ahí están pues todas las personas desempleadas... ...ahora mismo en Arco... ...en igualdad de condiciones con todo el mundo... ...por lo tanto... ...que tengan suerte en los procesos... ...todas las personas de Arco... ...y esperemos a ver... ...qué es lo que dan los resultados... ...una vez que el tribunal aplique la ley... ...y saquen los listados definitivos... ...de los concursos y de las plazas que se van a cubrir". Pues ahí hemos tenido esas ruedas de prensa... ...por parte de la primera teniente de alcalde de Arcos de las Fronteras... ...María José González... ...desde la delegación de Gédula... ...donde... ...ha contestado las palabras de esas ruedas de prensa... ...que emitimos aquí también en directo a la sierra... ...desde la semana pasada... ...que fue por parte del partido Aipro... ...y fue una rueda de prensa que dio Manuel Erdozain... ...así que ahí hemos visto las palabras... ...con esa contestación... ...de María José González... ...desde la delegación de Gédula... ...en Arcos de las Fronteras... ...así que... ...ahí queda esa rueda de prensa en directo... ...y para finalizar este directo a la sierra... ...vamos a irnos a... ...bueno pues... ...a ver un poco cómo se encuentra el tiempo... ...porque es verdad que... ...que el frío se sigue notando... ...y parece que esta semana... ...va a cambiar un poco la temperatura... ...y en teoría... ...en teoría... ...se va a notar que va a ser... ...algo menos de frío... ...sobre todo ya... ...de cara a la última... ...a los últimos días de... ...de la semana... ...hoy martes 31 de enero... ...como decimos el último día... ...del mes de enero... ...en Grazalema tendremos dos grados de mínima... ...14 de máxima para el día de hoy... ...cielos despejados... ...no se esperan precipitaciones en toda... ...la semana en la Sierra de Cádiz... ...tampoco... ...obviamente en Grazalema... ...con dos grados de mínima... ...14 de máxima... ...ya las máximas vemos que... ...son un poco por encima... ...de los 10 grados... ...que es donde estábamos estos últimos días... ...y para mañana miércoles 1 de febrero... ...comenzamos... ...en Grazalema... ...con cielos también despejados... ...y 3 grados de mínima... ...y 14 de máxima... ...suben las mínimas en un grado... ...y las máximas se mantienen... ...en los 14 grados... ...por lo tanto... ...va a seguir siendo frío... ...porque la verdad que... ...que el frío se va a seguir notando... ...pero algo menos... ...que días anteriores... ...que como decimos por ejemplo Grazalema... ...estuvo por debajo de... ...las mínimas de menos 0 grados... ...así que... ...ahí queda... ...en este caso Grazalema... ...que más o menos va a seguir con frío... ...pero... ...un poco menos que días anteriores... ...y tampoco se espera en precipitación... ...en la zona de Grazalema... ...de Grazalema vamos a ir... ...a otro punto de la comarca... ...en este caso... ...imágenes desde Ubrique... ...una Ubrique... ...que hoy amanece con 4 grados de mínima... ...16 de máxima... ...ya estamos en los 16 grados de máxima... ...en Ubrique... ...que sobre todo van a ser las zonas centrales... ...del día cuando más calor... ...va a ser producto del sol... ...un sol que va a brillar en el día de hoy... ...y en el de mañana... ...en Ubrique... ...que mañana más o menos vamos a mantener... ...las temperaturas muy parecidas... ...con 4 grados de máxima... ...y 16-17 de máxima... ...y 4 grados de mínima, perdón... ...y por lo tanto pues mañana miércoles también... ...un calco al día de hoy... ...y bueno... ...en principio ya ese frío... ...que estábamos inmersos... ...en las semanas anteriores... ...ya parece que... ...que es un frío un poco más tolerable... ...sobre todo para las personas que más... ...que son más frioleras... ...que es una pequeña tregua... ...así que 4 grados de mínima... ...y 16 de máxima para Ubrique... ...nos vamos a ir a otro punto... ...de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...imágenes como ven en sus pantallas de... ...en este caso Algodonales... ...es un Algodonales que amanece... ...con 4 grados de mínima... ...17 de máxima... ...más o menos muy parecido a lo que hemos visto... ...en Ubrique... ...cielos despejados... ...tanto hoy como el día de mañana miércoles... ...1 de febrero... ...y para mañana miércoles... ...estaremos también torno... ...a los 4 grados de mínima... ...y 16-17 de máxima... ...por lo tanto ese frío va a continuar... ...pero un poco menos frío... ...que semanas anteriores... ...como estamos viendo... ...y que más o menos vamos a ir manteniendo... ...a lo largo de esta semana... ...que tampoco se esperan precipitaciones... ...en la zona de Algodonales... ...cambiamos de punto... ...de Algodonales nos vamos a ir a Olvera... ...una Olvera que hoy amanece... ...con 3 grados de mínima... ...16 de máxima para el día de hoy... ...cielos despejados... ...pero fíjense... ...que por ejemplo en Olvera... ...mañana miércoles 1 de febrero... ...van a bajar un poco las temperaturas... ...a diferencia de otros puntos... ...y mañana estaremos en 2 grados de mínima... ...y 16 de máxima... ...así que mañana el frío... ...se va a seguir manteniendo en Olvera... ...que junto con Grazalema... ...es uno de los puntos más fríos... ...de la Sierra de Cádiz... ...y así se lo hemos ido contando... ...a lo largo de todos estos días... ...así que en Olvera pues mañana... ...pasaremos de 3 o 3 grados de mínima... ...a 2 grados de mínima... ...y 16 de máxima... ...también la temperatura... ...de las mínimas y las máximas... ...es bastante amplia con respecto... ...a otros puntos de la comarca... ...por lo tanto en estos lugares... ...la recomendación es estar siempre abrigado... ...porque fíjense... ...a lo mejor a primera hora de la mañana... ...podemos estar en Olvera... ...en torno a los 2 o 3 grados de la mañana... ...de mínima... ...y en cambio por ejemplo... ...a las 4 de la tarde... ...podemos estar en torno a los 15 o 16 grados... ...fíjense la gran diferencia que hay de temperatura... ...y estos cambios de tiempo... ...son los que provocan después... ...algunos problemas de como catarros, gripes... ...y otras enfermedades... ...así que mucho cuidado... ...y mucha precaución... ...sobre todo con el frío... ...con estos cambios de tiempo... ...y de Olvera... ...nos vamos a ir hasta Villamartín... ...una Villamartín que hoy por ejemplo... ...vamos a llegar, fíjense... ...a las máximas, a 18 grados de máxima... ...en Villamartín y 4 grados de mínima... ...así que en Villamartín hoy... ...parece que el frío se va a notar mucho menos... ...también que en otros puntos... ...de la comarca... ...sobre todo en la zona... ...y en las horas más centrales del día de hoy... ...cielos totalmente despejados... ...tanto hoy como mañana... ...miércoles con ese inicio del mes de febrero... ...y 5 grados de mínima... ...y 17 de máxima... ...así que más o menos... ...vamos a mantener las mismas temperaturas... ...tanto para hoy... ...como para mañana miércoles 1 de febrero... ...y tampoco se esperan precipitaciones... ...así que parece que vamos a... ...vamos a tener una semana de frío... ...aunque no tanto como en semanas anteriores... ...en la Sierra de Cádiz... ...y con toda la información meteorológica... ...vamos a concluir este directo a la sierra... ...mártes 31 de enero... ...en el que hemos hablado de muchísimos temas... ...algunos que han sucedido en este fin de semana... ...también otros en directo... ...como esa rueda de prensa... ...desde Gédula del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...y por lo tanto pues nos despedimos en el día de hoy... ...gracias como siempre a un día más por vernos... ...y estar siempre acompañándonos en este... ...directo a la sierra de Canal Sierra de Cádiz... ...les deseamos un buen día... ...y les esperamos mañana aquí... ...como siempre a partir de las 10 de la mañana... ...con todo, la información y todo... ...la actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!